Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros seguidores. Hay muchas noticias en curso que son de gran relevancia. Expertos dicen que en las últimas horas, Rusia habría llevado a cabo un ataque conjunto con misiles y drones contra Kiv, catalogado como uno de los más letales en las últimas jornadas y pudiera ser catalogado como la venganza por lo que está ocurriendo en Kurz. Según lo que está revelando el Ministerio de la Defensa de Rusia en su parte de guerra diario, dice que se atacaron instalaciones de complejo industrial energético y de defensa de Ucrania que se dedicaban a la reparación y producción de armas de aviación y de misiles. Asimismo, la información dice que se atacaron lugares de ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados que pretendían afectar el suministro de estos drones a las fuerzas ucranianas que están avanzando lentamente en Kurz. Y dentro de este mismo comunicado, el ente castrense dice que también las fuerzas del Kremlin atacaron lugares de despliegue temporal de tropas nacionalistas ucranianas y mercenarios extranjeros que en su defecto son del bloque militar y enfatiza el Ministerio de la Defensa de Rusia que todos los objetivos fueron alcanzados. También esta cartera de defensa rusa informó de un ataque exitoso contra posiciones camufladas de los sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS MLRS ucranianos en la región de Sumy. Como resultado del ataque llevado a cabo en la zona de los asentamientos de Obseyevka y de Glimnoje, fueron destruidos tres lanzadores de vehículos de escolta y más de 30 militares ucranianos. Las imágenes proporcionadas por el ejército ruso muestran a las fuerzas rusas atacando posiciones donde estaban ocultos los lanzadores de los misiles HIMARS. Estos sistemas fueron utilizados por las tropas ucranianas para realizar ataques de artillería contra posiciones militares rusas, así como contra objetivos estratégicos. La destrucción de estas instalaciones y del equipo de la compañía es un duro golpe para las capacidades de combate del ejército ucraniano. Según el diario Insider, ha dicho que en la noche Kiv habría sufrido un poderoso ataque del ejército ruso con misiles balísticos y de crucero. Según este artículo dice que los misiles balísticos alcanzaron instalaciones subterráneas secretas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la misma capital allí en Kiv. Los ataques producidos con los Iskanders que pusieron a tronar las paredes en toda Kiev fueron escuchados casi en toda la capital. El corresponsal militar de guerra, Román Zamponkov, informa que anoche se produjo un incidente en la carretera de Kursk en Ilgob, en el que participó un regimiento de defensa territorial que al parecer, al enterarse de un posible avance de los grupos de sabotaje de reconocimiento ucraniano, abrieron juego contra todos los objetivos en movimiento. Como resultado de esta acción, varias personas resultaron heridas, pero no se habla si hubo víctimas. Esta noche, el llamado Regimiento de Defensa Territorial, habiendo oído suficientes sobre los DRG que habrían irrumpido en la carretera Kursk y Ilgob, dispararon contra todo lo que se movía. Hay personas heridas, pero hasta el momento no se reportan personas fallecidas. Esto fue a 12 kilómetros del frente, donde se desconoce si habían reductos del DRG, es decir, saboteadores ucranianos, dijo Zamponkov. De otro lado, las Fuerzas Armadas de Rusia siguen destruyendo armas de fabricación estadounidense utilizadas por KIF este lunes, lo dijo el Ministerio de Defensa de Rusia, publicando un video en el que se muestra la destrucción de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS. Según la institución, las posiciones de tiro camufladas con los MLRS HIMARS, a 20 kilómetros al sureste de la ciudad de Sumy, en esta región, la región ucraniana homónima fronteriza con la provincia rusia de Kursk, fueron detectadas durante las actividades de reconocimiento y luego atacadas por misiles de alta precisión. Como resultado de esta misión de ataque, se detalla que fueron destruidos tres lanzadores MLRS HIMARS, tres vehículos de escolta, un vehículo de transporte y de carga, así como más de 30 soldados ucranianos. Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Kharkiv, en el noreste del país, alcanzó este lunes una zona residencial en el que hirió a 13 personas, según están informando las autoridades locales. El gobernador regional, Olay Snuhop, ha dicho en declaraciones televisadas que cuatro bombas guiadas impactaron en garajes cercanos a edificios residenciales. Una mujer de 60 años y un hombre de 40 se encuentra en estado crítico, habría informado el funcionario. El número de ataques contra la segunda ciudad más grande de Ucrania y la región circundante pareció disminuir después de que Kiv lanzara la importante incursión en la región de Kharkiv, pero en los últimos días Kharkiv ha sido también golpeada de nuevo por los ataques masivos rusos. El Ministerio de la Defensa de Rusia este lunes informó que un dron veredador Lancet destruyó un tanque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona fronteriza de la provincia rusa de Kharkiv. El organismo publicó un video que muestra la ofensiva. El ataque fue realizado como unición de barrera tras un análisis de datos de reconocimiento obtenidos previamente. En las últimas horas, Putin comentó sobre la provocación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kharkiv. El presidente ruso Vladimir Putin durante una rueda de prensa, o más bien una visita allí en Kisir, capital de Tuba, comentó la situación en las regiones fronterizas y subrayó que las provocaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kharkiv no podrían interrumpir la ofensiva de las tropas rusas en el Donbass. La declaración al asesor jefe de Estado durante la elección hablando de cosas importantes que impartió en la escuela número 20. El mandatario del Kremlin señaló que las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían como objetivo distraer a las Fuerzas Rusas y detener su avance en las direcciones claves en el Donbass. Sin embargo, a pesar de las graves pruebas que atraviesan los habitantes de las regiones fronterizas, incluyendo la región de Kharkiv, los principales objetivos de la parte ucraniana no se han cumplido hasta ahora. La incursión de las tropas de Kiev en la provincia rusa de Kurs tenía como objetivo detener la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Rusia en el Donbass, declaró el lunes el presidente ruso Vladimir Putin durante un evento. con los alumnos con motivo del inicio del nuevo año escolar. Al hablar de la situación en torno a Ucrania, Putin reveló las razones de Kiev para seguir enviando ucranianos al campo de batalla a pesar de la falta de logros en el frente. Si cesan los combates, las autoridades ucranianas tendrían que levantar la ley marcial y cuando se levante la ley marcial será necesario celebrar inmediatamente elecciones presidenciales y está claro que las autoridades actuales no están preparadas para ello, tienen pocas posibilidades de ser reelegidas y por eso no les interesa el alto al fuego, dijo. Sin embargo, según el mandatario, la invasión ucraniana en Kurs se emprendió precisamente para prolongar aún más las hostilidades y detener la ofensiva rusa en las principales direcciones del Donbass. Subrayó que Kiev no habría logrado ninguno de sus objetivos. Además, Putin también señaló que al contrario, el ejército ruso avanza a un ritmo alto y ahora ya no se trata de avanzar 200, 300 metros, sino que se hablan de kilómetros cuadrados. Y en este contexto, el presidente señaló que está seguro que la provocación que hace Kiev en Kurs fracasará y después surgirá el deseo de pasar realmente a las negociaciones de paz y resolver estas cuestiones por medios pacíficos. Según Putin, nunca nos hemos negado a hacerlo, pero es necesario, por supuesto, lidiar con estos bandidos que han penetrado en el territorio de la Federación Rusa, concretamente en Kurs, con sus intentos de desestabilizar la situación en toda la zona fronteriza. Subrayó. Zelensky se ha pronunciado en las últimas horas, admite que la situación es bastante difícil en Donetsk. El presidente de Ucrania, Zelensky, declaró este lunes en rueda de prensa con el primer ministro neerlandés Diksthov, celebrado en la ciudad ucraniana de Saporizhia, que la operación de las tropas de Kiev en el Uras ruso de Kurs está bajo lo previsto. La operación de Kurs está cumpliendo su misión y va según el plan, ha dicho Zelensky que ha agregado que la presencia de tropas ucranianas en esta región rusa, en la que controlan, según el último balance, cerca de un millar de localidades y casi 1.300 kilómetros cuadrados, podrían influir en la situación del frente en el este de Ucrania. Por lo que respecta a las dificultades, por ejemplo, se habla en Pocrops y también en el asentamiento de Torex, ha dicho Zelensky que considera que la operación de Kurs también puede influir. Puede ser que reduzca la intensidad de la reducción de la cantidad de tropas rusas, pero por ahora la situación es difícil, ha enfatizado el jefe del estado ucraniano. Hablando de las tropas rusas, han entrado en las últimas horas en Prechistovka y preparan ahora para rodear al asentamiento de Ugledar. En dirección a Uledar, las fuerzas armadas rusas consolidaron su presencia entrando en la aldea de Prechistovka. La medida se considera un paso importante en el posible cerco a Uledar, que podría convertirse en un elemento clave en los planes para nuevas ofensivas rusas en la zona. En los últimos días, las fuerzas rusas han intentado activamente romper las fuerzas o defensas ucranianas en las áreas de Prechistovka y la captura de Prechistovka marcaría un éxito significativo en esta campaña según militares rusos. Los expertos señalan que el progreso en esta dirección podría significar una preparación para una gran escala y rodear a Uledar, lo que crearía serios problemas para la defensa ucraniana en esta sección del frente. La situación así, para la parte ucraniana, se complica por el hecho de que las líneas defensivas en esta zona se han debilitado debido al traslado de varias unidades a Donetsk. Esto se hizo para estabilizar el frente que estaba amenazando tras los recientes ataques rusos. Como resultado, las fuerzas permanecen en dirección de Ugledar, se ven obligadas a mantener líneas a la falta de reservas y la creciente presión de las tropas rusas. Si las tropas rusas logran continuar su ofensiva hacia rodear a Uledar, esto podría provocar pérdidas importantes para el ejército ucraniano y en su defecto debilitar la posición en esta zona de importancia estratégica para la ofensiva rusa que avanza sin cesar en este momento. Bueno, Ucrania comenzó a utilizar drones lanzallamas. La información dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania han introducido un nuevo tipo de arma. Los drones lanzallamas no tripulados. Estos vehículos aéreos no tripulados están equipados con un tanque que mezcla inflamable que se rusía sobre las zonas del objetivo, provocando incendios a gran escala. Según las fuentes, la mezcla utilizada tiene temperatura de combustión elevada y sus propiedades se parecen al napalm. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este lunes a Mongolia en una visita oficial por invitación de su homólogo mongol, Ucranandín Kureshkut, de acuerdo con el Kremlin Putin y Kureshkut. También mantendrán conversaciones en formato reducido en donde estarán hablando y intercambiando datos sobre cuestiones internacionales y regionales, así como también se hablarán las perspectivas de un mayor desarrollo de las relaciones ruso-mongolas en la Asociación Estratégica Integral, que está previsto a través de las conversaciones de que firmen varios documentos bilaterales. Durante este viaje, el dirigente ruso participa en actos solemnes dedicados al 85 aniversario de la victoria conjunta de las Fuerzas Armadas Soviéticas y Mongolas sobre los militaristas japoneses en el río Hanlin. Además, se planean conversaciones entre Putin, el presidente rural del Parlamento mongol, Dashevin Amarvaj Yaskalan, y el primer ministro Lubsan Nasraim. De otro lado, en las últimas horas, pues hay mucho debate sobre lo que haría Mongolia en caso de que llegara Putin, que está sucediendo a la hora que estamos grabando el video. Mongolia explicó por qué no va a arrestar a Putin según la petición que hace la Corte Penal Internacional. El jefe del servicio de prensa del presidente de Mongolia, Ulsir Vajrarin Solvayar, afirmó que la Corte Penal Internacional no le ha pedido a las autoridades del país que arresten al presidente ruso Vladimir Putin antes de su próxima visita y la declaración se produjo en medio de expectativas y especulaciones en torno a la visita del líder ruso. Dada las tensiones y relaciones internacionales y las recientes decisiones de la CPI, a esta hora se están reuniendo y están tratando temas bilaterales. Solvayar destacó que no se recibieron solicitudes ni demandas oficiales de la CPI a Mongolia. Las autoridades del país se preparan para recibirlo. A esta hora está sucediendo esta visita especial por parte del presidente ruso Vladimir Putin. En las últimas horas, esta información es tendencia. El avión presidencial de Nicolás Maduro habría sido incautado por República Dominicana por las autoridades de Estados Unidos que habrían determinado que su adquisición violaba las sanciones impuestas por este país contra Venezuela, según reportó la CNN. El avión permaneció en la República Dominicana durante los últimos meses antes de que las autoridades estadounidenses incautaran la aeronave. Posteriormente, la aeronave habría sido llevada al estado de la Florida en territorio norteamericano, donde según aseveraron dos funcionarios de ese país en condición de anonimato, que hasta el momento no había reacciones de parte del gobierno de Venezuela. Nos imaginamos que en horas de la tarde se pronunciara el jefe del país caribeño. Según la información difundida por el medio citado, el decomiso del avión participaron el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio y la Oficina de Industria, Seguridad y Departamento de Justicia. Incautar el avión de un jefe de estado, extranjero es un hito en asuntos criminales, estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses, dijo uno de los funcionarios norteamericanos que no fue revelado su nombre por evitar o para mayor seguridad. En junio del 2022, un Boeing 747-300 fue retenido en Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández. La acción fue calificada por Caracas como un secuestro en sus activos. La aeronave fue entregada recientemente a Washington por parte de la administración de Javier Milley, lo que Venezuela tildó como un robo descarado en perjuicio del Estado. En febrero pasado, recordemos que en la red también circularon imágenes donde se observaba el avión perteneciente a la empresa de transporte de aerocargo del Sur Entrasur, filial estatal de la venezolana Consorcio Venezolano de las Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos con Biazza, que fue despedazado en los Estados Unidos. Y vamos a cerrar con esta información. Las fuerzas aeroespaciales rusas recibieron un nuevo lote de bombarderos Sub-34. La corporación estatal Rostec entregó el lote de bombarderos de primera línea Sub-34 en serie a las fuerzas militares rusas. Estos aviones modernos tienen ahora una demanda especial entre los militares donde se utilizan activamente para llevar a cabo ataques de alta precisión utilizando municiones de última generación equipados con un módulo universal de planificación y corrección. Esta combinación de tecnologías ha demostrado ser eficaz durante la operación militar de Rusia en Ucrania. El Sub-34 es un bombardero de primera línea multifunción diseñado para atacar varios tipos de objetivos, incluyendo objetivos terrestres y de superficie, así como objetivos aéreos de infraestructura crítica que están protegidos por sistemas de defensa aérea y ubicados a una distancia significativa de las bases. Las características del avión permiten realizar misiones de combate en cualquier condición meteorológica, tanto de día como de noche, en diversos teatros geográficos de operaciones militares, en los que reza el comunicado por parte de las fábricas armamentísticas rusas que le entregan este nuevo lote al ejército de Rusia.